Eugenia Buenas noches Buenas noches Eugenia Feliz primavera Feliz primavera a todos ¿Cómo estás? Bien, muy bien Muy bien la invitación Vale Gracias Mariana Mariana, Mariana ¿Cómo estás mi amor? ¿Cómo estás mi amor? Hola Yana Hola, Feliz primavera mi amor Gracias Bueno, muchas gracias por la Bueno, está sonado el teléfono Por la relajación Bueno Voy a atender el teléfono Atender, anda Hola Verónica Verónica ¿Cómo estás Verón? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Feliz primavera Bien, vino muy bien la clase Bueno Extrañé el miércoles pasado Lo que pasa es que estaba contracturada Y no quería hacer la clase Porque estaba medio Medio dura Bueno Así que Pero ahora estás bien Estoy mejor, sí Vale Mucha compu, viste Entonces estoy así todo el tiempo Y me termina doliendo acá Pero viene muy bien esto entonces Seguro Sí Diana 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 Hola ¿Cómo estás? Hola Muchas gracias Diana Feliz primavera Gracias Lorena Loreñita Loreñita ¿Cómo estás? Feliz primavera Querida Gracias Igualmente para ustedes Muy bien Diana La verdad que recuperando un poquito La calma Y el centro en uno Así que bueno Como siempre le agradezco Estos minutos Que son tan valiosos Para la vida espiritual De todos los días Gracias Gracias amor Gracias Cecilia Ceci ¿Qué tal Diana? Muchas gracias por la relajación y por la clase Gracias y feliz primavera Gracias Feliz primavera Laura Labrita Labrita Dulce Labrita Hola Igual para ustedes La sonrisa Qué dulzura Gracias Gracias y en verdad que esa sonrisa la pones vos Porque la verdad es que aquietar la mente De la manera en la que nos lo permitís O nos llevas Es muy bueno Y bueno y muchas gracias Así siempre me quedo agradecido de ambos Por la clase también Que todos los días uno aprende cosas nuevas Y bueno de a poquito En este camino Gracias Gracias Lucía Lucía Buenas noches Feliz primavera Gracias Diana Buenas noches Gracias por la meditación Me hizo muy bien La clase María Gracias María Buenas noches Querida Feliz primavera Muy bien Gracias Muy agradable La relación Eso muy bien Muchísimas gracias Silvana 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 ¿Cómo está? Feliz primavera Querida Hola Muchas gracias Feliz primavera también Muy bien Muy bien La verdad que me relajé un montón Me encantó Muchas gracias Diana Como siempre Gracias David La de las posturas que hicimos Como me habías dicho Bueno buenísimo Me aclaró Me aclararon las dos Gracias a los dos Gracias 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 Muriel Muriel Feliz primavera Muriel Feliz primavera Bueno muchas gracias Había Tenía un bache ahí Que no No vine la semana pasada Y Se resiente Bueno Gracias Isabel Isabel Noche llena Feliz primavera Igualmente Feliz primavera para los dos Muchas gracias 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 Bueno mis amores Siempre lo agradezco a ustedes Me agradecen Y yo agradezco enormemente A cada uno de ustedes Muchas muchas gracias Porque Me trae enorme felicidad Estar con ustedes Y Que Dios bendiga Nos vemos más pronto posible Ahora me da Me está Me está Llamando Yo no dije nada No dije nada No dije nada Bueno si no No dije nada Realmente Quería compartir con ustedes Ahora si no decís nada No dije nada Es importante como En el La práctica del yoga Cambia realmente Nuestros actos En nuestra vida Muchas veces Pasa en nuestra vida Que nosotros Dependemos Como está Reaccionando con nosotros Otras personas Y entonces Si otras personas No No transmite O no habla Como nosotros Deseamos Para nosotros O actitud de ellos No está Como nosotros Esperamos Entonces ya Nosotras empezamos A criticar a esta persona O sentimos mal O sentimos mal Nosotros Sentimos mal Se manifiesta Tristeza Malestar Y todo Y es tan naturalmente Como a través De práctica De yoga Es increíble Como cambia Realmente Nuestra actitud En estos momentos Yo experimenté Una sensación Que realmente Estuvia Que como Esperaba más De algunas personas Cuando realmente Me conecté Y realmente La reacción No estaba Tan agradable Para mí Y después Como en el yoga Que yo siempre digo Tenemos un potencial Enorme Enorme Si usted Practica Con constancia En pocos minutos Cuando yo decía Mira como reacciona Le dijo A mi marido Mira realmente Y me sentía Como por dentro Enteralmente Dolida Puedo decir Y cuando En pocos minutos Le digo Pero Cada uno Realmente Transmite Sentimientos Que siente Nosotros Tenemos que Respetar Sentimientos Y como siente El otro No podemos Oblegar Para que Reaccione Con nosotros Y también Que nosotros Como nosotros Deseamos Entonces Realmente No podemos Ni juzgar Ni nada Respetar Cada persona Como realmente Quiere actuar Pero más Importante De todo Como nosotros Actuamos Y como Mataji Siempre Decía Haga para Los demás No depende Como Otro Lo hace Como El otro Habla Como Otro Actúa No depende Nuestra Reacción De De personas En esto Únicamente Haga Para los demás Que te gusta Que lo hacen Para ellos Y no lo hagas Que no te gusta Que te hacen Para ellos Y no depender De nada Ninguna actitud De otro Ninguna palabra De los Y viene Tranquilidad Porque uno Se pone Contento Y decir Qué lindo Tengo un maestro Interior Adentro Que me guíe Y después Cuando compartí Con David David dice A todos Se están guiando Que pasa Que muchas veces Nuestra mente Realmente Se tapa Los pensamientos Nuestra mente Realmente Y actuamos Diferente Interpretamos Diferente Cada uno Dueño De su vida Y nuestra misión En esta vida Realmente Cada vez Hago Para los demás Que me gusta Que lo hacen Para mí Y no lo hago Que me gusta Todo que sembramos Consecha Esto quería compartir Porque siempre Comparto con ustedes Todo ¿Sabe por qué? Porque realmente Más que todo Quiero mostrar Que yo Tal como ustedes Lo mismo Como ustedes Y también Me puede pasar La cosa De repente Algunos momentos Así Pero es muy importante Que uno Realmente Enseguida Se da cuenta Que antes No se daba Entonces No se daba cuenta Entonces Se sentía mal Y cada vez Estaba horas Y un tiempo Algunos días Dolidos Por otras Por otras Personas Nada que ver Siempre Hay que tomar A todos Como es Y lo único Que realmente Transmitir A todos Esta esencia Y ser verdadera Nuestra Que somos Es Es amor Y uno Está feliz Con eso Bueno Gracias 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 a ustedes Que Dios bendiga Y su vida No depende De nadie Nada más De nosotros Muchas gracias Gracias Adiós 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 Adiós